Yo vi el debate porque quería que digan discapacidad y me puso muy feliz que hayas mencionado el tema aunque no se haya alargado mucho. ¿Y sabes por qué te quería conocer? Porque si llegabas a ser un futuro presidente, al menos sabías cómo hacer una sociedad más amigable. Estas son herramientas de autorregulación que nos hicieron los chicos de MCTAM. Hay un video que habla de eso, pero las herramientas de autorregulación sirven para bajar la ansiedad y para concentrarnos. Así que esto les va a servir mucho en el debate. Es así. A medida que lo van a usarlo se va a aflojar. Así que te preocupes. Para escucharte, así que sentite tranquilo para contarme todo lo que quieras contarme y proponerme. El autismo no tiene bandera política. Está muy bien. El autismo, la idea de la política es que se centre en ayudarnos y apoderarse a una sociedad más amigable. Esa es nuestra idea. No importa el partido político. Gracias por ver el video.